Se me ha chutado el culo trae Você pode me dar um tempo Um tempo Vamos lá Vamos! 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 ¿Se vio, Nico? ¿Qué pasa? Sí, sí, se vio. ¿Se vio? Sí, sí. Sí, sí, se vio. Sí, se vio. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Se va a ativar, se va a ativar. Haciendo la manera de la escena también. Vamos a chocar. Vamos. Vamos. Se que me voy a decir. Asi. Vamos. Poco 810 kilos. Vamos. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡C nhome tú! ¡C ami recuerda mi 학�hower! ¡Gracias! ¡Mucho! ¡El interés! ¡C也o! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Los apoyemos en el campo. ¡Vamos! 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 Ese, tiene poca batería ¿La dejo?